¡Suscríbete! Yo tengo algunos comprados porque jugué fuera de cámara Conseguí algunas platitas, algunas moneditas Todos valen 10.000, 15.000, 20.000, etc Por lo que, brother Conseguí prácticamente 100.000 pesos en este juego Al menos ahora, mira Ya se durmió el puto Stinky, tengo mi jardín Sento siempre al máximo, ya no me quedan chocolates Juego minijuegos todo el tiempo Y loco, la producción de Plantas ha ido lentísima Lentísima el tema de la plata Así que No alcancé ni de madres a comprar Tantos minijuegos Por lo que dije, ok, sabéis que voy a hacer Un video chill, más cortito, más piola Más tranqui, para arrancar a abrir de forma Relajada, tranquila, con un video piola Y el penúltimo De la serie, así es, no voy a hacer 13 capítulos como lo pensé, voy a hacer 12 nomás, este, el último que va a ser Intentando sacar los logros que me falten Aunque obviamente me van a faltar un huevo Porque hay uno que tiene todos los minijuegos completados Y bueno, creo que de aquí a la próxima semana Ni en pedo consigo el resto de los minijuegos Así que voy a ver Que me ingenio para hacer la próxima semana Tal vez ahorre y haga un último Batallón infinito O porque Igual está bien interesante Como ahora hasta qué oleada puedo llegar Porque jugué Supervivientes infinitos Fuera de cámara Y llegué a la oleada 18 Así que Ojito cuidado Ojito cuidado Bueno sin más Pero volvamos con los minijuegos Vamos a ver que tengo Tres comprados Tenemos Tragaperras Uy Tenemos La bolera número 2 Y el último Batallón Y como estos me dan gemas Cuando los completo Pensé en comprar Zombie Aquarium Una vez que Hayamos terminado con alguno de estos Porque nos van a dar diamantes Y ya me faltan 2000 pesos Así que Démosle a la bolera 2 Me intriga Eh Vale El juego me pone que continúe la partida Porque cuando los compras Te mete automáticamente al minijuego Y es como Loco What the fuck Que sistema de mercado es este Así que Voy a resetear todas las partidas Que tenga abiertas Porque no jugué nada Literalmente Lo compré Y el juego me dijo Huevo Así me metí la partida Y me tuve que salir al tiro Eh A ver No sé cuál va a ser la diferencia En este En este juego de bolos Ok Estoy viendo con una nuez Ocupa casi todo La cartita de De planta Lo cual me llama la atención Creo que lo que había aquí Era una planta gigante No No es gigante O no Estoy equivocado A ver Vamos a eliminar Algunos zombies tranquilamente Vale Podríamos dar una explosiva A esta No creo que no está Buena idea Gastarme la explosiva Así de rápido Pero Estamos chill Estamos chill A ver Yo sé que hay un logro De sacarse Cinco zombies De una sola nuez Así que yo Quiero pensar Que esta nuez Que estoy viendo ahí arriba Es la que me dará ese logro Porque con una nuez Normal A menos que los mates Como en ráfagas Y como Un rebote Rebote Es imposible Piterse tantos De una sola nuez A menos que hagas Lo que ya dije Como va a hacerse una ráfaga Algo por el estilo ¿Cachai? Pero puta De allá que te hagáis eso Igual complicado A ver Vale Caracón herido Vamos a darle este caracón Bueno Quiero gastar las nueces Como grandes A lo mejor no son grandes Pero Yo quiero creer que sí Porque puta Estoy viendo que igual Tengo cuatro nomás Me salen menos Que las demás Así que quiero acumularlas un poco A ver Me gustaría ver Si puedo acumular cinco zombies Para intentar sacar el logro Aunque está un poco difícil Porque para que salgan nuevos Tienes que matar a los que están en pantalla Así que A ver Igual yo asumo que esta es la nuez A lo mejor igual cuenta matarlos De forma explosiva No lo sé Vale Oh Monedita Si Estamos faltos de plata Así que Todo se recibe Todo se acepta De muy buena manera Vale Zombie del palo Eliminado Uy No le pegó al de la puerta Pero de milagro Weón A ver Otra nuez Vale El zombie puerta es uno nuevo Porque no lo había visto En el primer En la primera bolera Vale Se muere de Tres portazos O sea De tres golpes A la puerta Se la rompes Y luego ya viene El fatality Ok Vamos a darle Nuestra explosiva A este Bien Me elimino esto Y me elimino el zombie básico Llegamos a la primera banderita Oh Todavía no Vale 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 Me viene este acá Y A ver si luego Tengo una explosiva Alcanzará a llegar el rango Uy Por poco Agarro a los tres Weón Por poquito Vale Le pegamos al zombie corredor Un golpecito suave Al caracono O sea Al caracubo perdón Aquí si le doy un putazo De los buenos Al A los caracono Que venían ahí Ok Me pregunto El zombie de la puerta Es como estilo catapulta Porque antes vi que tenía la puerta Completa Y una nuez Y una nuez Le pegó Como por arriba Y se lo pichulio ¿Cachai? A ver Vamos a ver Ok Veo Uno, dos, tres, cuatro Vale No es lo que estoy buscando Oh What the fuck Acá hay cinco Acá hay cinco A ver Ok No me saltó el fucking logro Será que tengo que matarlos en ráfaga Será ese el premio O no Porque no me saltó el logro Y maté cinco Así que Tendré que matarlos como cinco en ráfaga Cinco con una explosión Eh No me queda del todo claro Pero A ver Acá hay cinco también No hay cuatro ahí Puta la hueá No sé contar Vale Elimina estos básicos de aquí Eso A ver Si se lo tiró del palo ¿Qué pasa? Huevos Lo maté igual Uno, dos, tres, cuatro, cinco Eso Acá hay cinco ¿Vamos si cuenta? No Vale Creo que la única forma de sacar el logro Es matarlos en ráfaga O sea que rebote uno Lo mate Rebote en otro Lo mate Y así matar cinco Porque puta Ya maté cinco con la nuez gigante Cinco con la explosiva Y no me saltó Así que ¿Qué más oficinas me quedan? A ver La aeroní está aquí Al de la puerta Probemos Probo el liso Pico Vale No Puta madre El de adelante atajó toda la explosión Ah vale Igual tengo otra oportunidad Ok, ok, ok Volamos todo lo que esté ahí Vamos chill Vamos chill Tiramos una grande por acá Nos pasamos a la puerta Que me encanta ver cómo pasa Y arrasa todo Ahora Para sacar el logro Entonces tendré que dejarlos avanzar un poco Para que puedan acumularse Y poder matar varios en ráfaga Pero Puta difícil Por lo mismo de antes Si no Esto no hace muy de acumularse ¿Cachai? A ver Quizás ahora podría intentarlo Vamos a quitarnos los de arriba primero Para evitarme Gramones Quiero quitar más El zombie del palo Que me está hueveando Vale, vale, vale A ver si puedo dar una buena Me lo elimino a él nomás No quería gastármelo así Pero bueno A ver si puedo sacar un 5 ¡Uy! ¡Ay! Casi 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 Espérate Voy a vaciar acá abajo Para que no me mueven Vacío acá arriba Vale A ver 1, 2 ¡Ay! ¡Conche tu madre! ¡Ja, ja, ja! Espérate, espérate, espérate 1, 2 3, 4 ¡Uy! No salió WTF ¿Cómo se desbloquea entonces? No Ni no entender Maté 5 normal 5 con la 9 gigante 5 con la explosiva ¡Eh! Rodarang Ahí salió ¿What? Ok Bueno No me salió No del modo que quería que saliera Pero salió Ok No tengo ni idea de cómo lo saqué Pero lo saqué Es lo que importa A ver Explosiva por aquí Portazo Vale Granada ¡Oh! Granada No es gigante Cambié de juego Bueno Vale Tenemos un logrito más A la colección Bueno Como les dije Creo que ni en pedo Alcanza a sacar el logro De tener todos los Minijuegos Porque son Es mucha plata Bueno Es mucha plata Y si consideran que saco un video A la semana En una semana Alcanza Y en pedo A conseguir todo lo que tengo que conseguir Así que Será muy bueno A ver No es gigante por acá Me encantaría Me encantaría Que me dieran Un chocolate Para Stinky Porque de verdad que El One se duerme A cada rato Es literal Lo dejo jugando En Jardin Zen Me voy 10 minutos Para ver otra cosa Vuelvo Y ya se durmió Y recogió como 10 pesos Porque claro No estuvo despierto Nada de tiempo Entonces Me urge Un chocolate Vale Platita Aquí explosiva Eso No es por aquí Tuki Vale vale Si si les pega por arriba Los mata instantáneamente Me gusta ese detalle Bueno Está bueno Está bueno Vale Me es gigante por aquí Eliminado puto Eso Explosiva por acá Me elimina el de abajo también Cuidado con los que están abajo Porque avanzan más rápido Ok Les quité el palo Por lo menos Eso igual es algo positivo Voy a poner esta acá Netamente Porque ese sumi Está demasiado adelantado Y aquí Puedo hacerme Unas varias Muertesillas Mira Si logro pitearme Al que está enfrente Molestándome Podría Hoy Oye Chacarte para Stinky Let's go Vale 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 Vamos a intentar Va a ser a todos los que están acá Una nuez gigante En la primera línea Me serviría bastante Eso Bueno ya vamos por los 10.000 pesos Ojo Vamos a poder comprar Otro minijuego Vale Eliminado Eliminado Uhhh Bueno aquí el logro Me lo sacaba Pero sí o sí Bueno estoy haciendo unas kills Estoy haciendo unas kills Aquí Vale Me preocupan un poco Los zombies del palo No te lo voy a negar Porque están avanzando Ay las monedas Las monedas Las monedas Están avanzando A mucha velocidad No No es gigante No No tenía No es gigante Verga Perdí Una podadora Ahí se me fueron 50 pesos Wean La primero Eliminamos a todos A línea número 5 Por el grupo de la Inco Vale Perdón Soy una persona Demasiado madura Ehm Vale Les quito el palo A estas de acá Por favor No es gigante A línea número 4 Ay Ay me sale ahora Wean Puta ya he perdido Es podadora Wean Vale no No Cuidado Tuki no te dejo invocar Me pito a todos Eso Bien 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 Ya tengo un logro Así que no tengo que dejarlos avanzar tanto Wean Ahí las estoy cagando yo Ya he perdido Dos podadoras Vale Me pito varios ahí Tuxon Eliminados Ehm ¿Cómo me piteo todo lo que está en línea 5 Sin una gigante? Bueno son caletas Y más encima Muchos de esas son puertas Vale Déjame quitarle los palos A estos de acá primero Ya llegué a las 10.000 moneditas Así que bastante bien Ya podemos comprar Otro mini juego Tuki Oh Y saltó la explosión Aló Vale Eliminamos a toda la línea 5 Eso Aquí Pegamos un poquito Uy Casi la chunta al disco Buen Casi Vale A chuntarle Eso Vale 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 Caracubo Bien Uy Casi Ay pero rebota para abajo Rebota para abajo Wean Necesito que le peguen al periódico No No Toma Imbécil A ver A ver A ver No es gigante No es gigante Puta Es que si no me sale no es gigante No vale la pena gastarla ahí Wean Ah No puede ser Wean Ja 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 Y sale ahora Aquí no es más cabrona Vale No es gigante Por aquí Vale Me piteo todo lo que está aquí Bien Caracono Cuidado Bien 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 Me piteo Me piteo varias cosas No es gigante acá Eso Línea 5 Desaparece Le quitamos el palo a este Vale Me mata algunos aquí Línea 4 Desaparece también Let's fucking go Opa Zombie del palo Desaparece Déjame eliminar todo lo que tengo en línea 2 Vale Ya estoy fuera de peligro Porque esto se me lo puedo eliminar ahora Y línea 5 Tiene podadora en caso de emergencia Vale No va a ser necesaria Ahora solo tengo que concentrarme En eliminar todo lo que tiene en la línea número 1 Y aquí estamos Let's go Puta Más de 2.50 Conseguí 100 pesos Porque perdí 3 podadoras Pero huevos Vamos con el siguiente Minijuego Que va a ser Zombie Aquarium Let's go Vale Toca el acuario Para alimentar a los zombies Ok Gana suficiente sol Para cometer el trofeo Y pesar el nivel Cuidado Que no se te muerdan los zombies Ah Vale Los tengo que alimentar Y si se mueren Caguepo Y ellos Ah Me gusta Y entre más zombies tenga Claro Más rápido llego Pero tengo que ir invirtiendo Porque cuánto me sale cada cerebro Me sale Me encanta que este es el jardín zen De las plantas Cuánto me sale un cerebro Ah Me sale 5 Ah Igual es económico Vale Voy a intentar poner por lo menos 6 buzos Para llegar a la meta Así tener una producción más o menos rápida O tipo Ya entre 4 me dan 100 En relativa velocidad Pero Entre 6 yo creo que la podemos hacer Ah No tengo sol Vale 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 Igual Obviamente entre más tenga Más gasto en alimentarlos Y Se vuelve más difícil Pero tampoco tanto Vale Alimentamos a este Tengo a 5 buzos Vale 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 Voy bien Voy bien Ahí tengo 6 buzos Así que ahora solamente me voy a concentrar en alimentarlos De vez en cuando Y dejar que llegue solo el logrito Vale Vale Ya estoy a punto Déjenme alimentarlos No quiero que se me muera ninguno Y compramos el logro Let's go Vale Segundo loberito Conseguido Sheesh Yo me acuerdo que había un logro Por tener Algo en el acuario A ver No No Que tenemos aquí 5 más orcañones No Donde está Yo me acuerdo que había uno del acuario O lo aluciné completamente Bueno Puta que yo soy medio tonto Entonces podría ser A ver El leyenda What Loco Podría jurar Que había un Lo primero Le dieron un chocolate a este cabrón Para que por fin Se avispe Porque concha de tu madre Que estoy perdiendo plata Con el buen ahí Bueno Podría jurar que hay un Un minijuego del acuario O sea un logro Pero bueno Igual el juego está viola ¿Cachai? Como para relajarse Para disfrutar Está bastante chila Así que vamos con el siguiente Que es el Traga perras Eh Nueva partida Porque lo que les conté antes De que está Como que me cuenta Como que la inicié Pero en realidad me hice un pingo Yo creo que esto funciona Como el típico Traga perras, ¿no? A ver Tala la palanca Ah Me cuesta 25 soles Ok Consigue 200 soles Ok Eh Lo planta acá Vale Hay un logro Que consiste en que te salgan 3 diamantes No sé Si hay algún truco Para conseguirlo Si no Si Es suerte Sería bueno saberlo La verdad Pero Ok Vamos a ir viendo A ver Me canso los del cielo Justo iba a preguntar ¿Qué pasa si me quedo sin soles Para tirar? Así que Ahí estoy viendo la solución Mmm Vale Ya tengo las defensas básicas Me falta un girasol Un guisante Línea número 5 Ay Me puede salir nada Ok Ok Supongo que te salga nada Lo más verga que te puede pasar Y es lo que me está pasando todo el rato Ah Oh Pero hermano Que tiradas más malas que estoy dando What the fuck Eh Oh No entiendo No entiendo A ver Ya no me sale nada Brother Ya no me sale nada Eso Soles Let's go Tengo que ir a 2000 Shit Y por lo menos Y por lo menos Más lento que la cresta Y más encima Me viene un caracón arriba Y no tengo nada ahí Soles Vale Tiro de nuevo Rápidamente Ya tengo 200 soles De nuevo Bueno Deme algo para defenderme Deme algo para defenderme Hermano Deme algo para defenderme Me viene un zombie arriba Ah Me viene un zombie Ok Vamos Vale 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 Si me saliera una nuez Sería pero maravilloso Ok Nuez por acá Bueno A veces tengo una cuea Cuando digo algo y pasa Y otras me va como el pigo Vale Más girasoles Me gusta Me gusta A ver Que tenemos por acá Epa Solecitos Eh Es pura suerte Este juego O sea Tendrá algún truco O alguna habilidad O realmente es pura cuea De lo que te salga Me gustaría igual Eh Un girasoles Let's go Esto es como súper hack Porque en el fondo Me da estar dando soles Todo el rato Pero No sé No sé A ver Otro caracono por acá Vale Para que ayude al guisante Y bueno Obviamente La idea es ir tirando Con moderación Pero por eso digo Hay un logro de sacar Tres diamantes En esto Pero como se consigue No he sacado ni uno solo Y voy a sacar tres A ver Oh Shiii Quinto girasol Vale No es por acá Bien Tiramos Bueno Ya Vamos por un muy buen ritmo Ojo Cuidado Vale 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 Solamente hay que saber Racionar bien los tiros Me gustaría más guisantes De hielo O un guisante Para la línea 5 Esto estaría bueno Quizás otra no es No Creo que prefiero más daño En este momento No es que estoy bien Aunque para la línea 5 No tengo nada Vale Al fin Al fin tengo doble guisante En todas Vale Vale Ya está un poco más protegido Porque tenía todo como súper Me A ver Vale 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 Ay Como estaba en azul Pensé que había un diamante Oh Qué pobre A ver Vale Recojo los soles Pero Me concentro en En esto Me vieron caracón A la línea 1 Y está por romper Esa nuez Así que Ojo cuidado No me está saliendo Nada Oye Epa Vale Vale Lo vamos a poner acá Porque esta zona Es la que tiene más peligro Ahora Y me dejaron sin nuez Uy No sé dónde poner esto Ya tengo todo cubierto Ah Huevos Lo voy a dejar ahí Ja A la mierda A ver Tiramos de nuevo Vale 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 Esto es suerte Creo Epa No es Let's go No me deja plantarla Ahí está Ahí está Ahí está Vale 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 Volvemos a tirar Otro guisante de hielo No Oh Llevamos por 1550 Ojo Estamos cerquita Vale Tiramos de nuevo Una tirada Cuesta 25 Cuesta Oh Shit O cuesta 25 25 Vale Ya tengo la fila completa Me falta solamente más nueces Y estaría Joyísima Vale Tiro de nuevo A ver que tenemos por allí Un girasol Se sacrifica Vale Ya estamos a Un solcito más De la meta Vale Guisante Se sacrifica Ahora dos solcitos Porque volví a tirar Que buen Quería que me saliera el diamante Llegué Insta kill A todos los fucking zombies Y no perdí ninguna sola podadora Wean Let's fucking go Vamos con El último batallón Que consiste en armar Una formación Y ver cuánto aguanta Tu formación A la mierda Me viene de todo Vale Vamos a poner esto por aquí Ójate Vamos a hacer la formación clásica Que sirve para farmear moneditas Para Todos 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 los jugadores de plantas versus zombies Han hecho esta formación Todos A ver Rabos de gato Y santralladoras A ver Que más podemos poner Pincho hierbas No creo que me dé Para pincho rocas Pero podríamos intentarlo Pincho roca Y Yo creo que con esto estoy No Cascarrabias 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 Y calabazas Yo creo que con esto estoy Pero joyísima Cinco mil soles me dieron Ah Tengo que subir a cinco banderas Vale No me acordaba Vale Cinco banderas Oh What the fuck Ojalá pudiera ponerla aquí Y se entregar a sola Vale Vale Obviamente esto no es nada barato Así que Hay que verlo bien Aquí tenemos esto Bien Cascarrabias Aquí Cascarrabias Aquí Cascarrabias Aquí Aquí me van a venir Con todo cabrón Así que Hay que ponernos Terrible hardcore Vale Vamos a poner Plantorchas Por acá Para que no me ocupe un espacio Y rabos de gato Por aquí Comencemos la primera banderita A ver como la pasamos Tengo un rabos de gato nomás Ya quiero ir poniendo más Aunque no me acuerdo Si me van a dar más soles O no Igual no sé cuántos Y si me dan No sé cuántos me van a dar Porque a lo mejor me dan 500 Y no hago una verga con eso Pero Ja ja Bueno De momento esta formación Yo creo que va a aguantar Sobradísima No va a tener ningún tipo de problema Son quizás Contralladoras Con plantorchas Y un rabos de gato Después van a leer Que haga dos Y luego poner una Pincho de hierba Y así ir aumentando El daño progresivamente Para que ni siquiera Se puedan acercar A las cascanueces A las cascarrabias Perdón Y después igual Si es que no es mucha la avaricia Blindarlas con calabazas Cosa que sea No más impenetrable todavía A ver Veamos como se desempeña Encontrar un All-Star A ver Vale All-Star recibe toda la guisa Entralladora Más el rabos de gato Lo veo que va a estar pasando Bastante mal Vale Ok Murió bastante Bastante rápido Así que igual Veo que funciona bastante bien Aunque si me gustaría poner Quizás una Pincho de hierba Que sea enfrente Porque igual La idea es que no llega La cascarrabias Así que Bueno Es la primera Ya también Son cinco Ya estamos por pasar la primera Yo creo que la hicimos súper bien Eh A ver A ver Cuánto duró una puerta Recibiendo todo el poder De una guisa Entralladora Un rabos de gato Vale Vale Murió con una velocidad Igual interesante Oh El de la escalera Ver Oh Se la rompió Antes de que subiera Si Eso Vale 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 El caracubo del agua Me la quiso complicar Pero no lo logró Eliminamos la línea 1 Eliminamos la línea 4 Eso Vale ¿Cuántos me dieron? Ah Yo tengo que agarrar todos Pensé que era automático Oh Y me dieron 325 No me dieron nada Voy a ponerla acá Solo porque está nuestra Yo sé que está más debilita Así que Vamos ¿Qué pasa? No me dieron 325 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 No me dieron 425 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 Gracias por ver el video. Vale gente, ya estoy como en la cuarta banderita si no me equivoco, la verdad ya pude completar mi formación de pincho hierbas, yo ya voy bastante bien, voy tranquilito, nomás tuve que reponer una pura nuez que había sufrido demasiados daños, pero por lo demás yo me considero que voy bastante, bastante chill, no he tenido que agregar nuevas cosas, ni modificar algunas estrategias, creo que me queda una oligada más, francamente no sé en qué usaré los soles, probablemente en reparar alguna cascarrabia o alguna cosa por el estilo, porque si no quizás poner otro rabo de gato, no sé, podría ser algo así, porque creo que esta es la penúltima oleada por lo que me caerían sobrando soles, la verdad, tipo si la formación ya está completa. Lo mejor del daño con fuego es el tema de que se comparte para atrás, entonces en ese ámbito es súper tranquilo, porque me vienen 5 zombies seguidos, no es problema, porque le hace daño a los 5 a la vez, ¿cachai? Eso igual es como súper bacán, tipo, me ayuda una fucking moto, me ayuda a avanzar mil veces más rápido, creo que lo haría si no se hiciera así, así que increíble, güey. Esto mira, se picó el de atrás sin siquiera tocarlo, eso me parece maravilloso, ¿vale? He ganado obviamente su buena porción de monedas, este modo de juego es uno muy bueno para farmear plata, así que yo creo que igual lo voy a jugar bastante para conseguir dinerito para la próxima semana. A ver, vamos a, primero que nada, reponer esta nuez, y ya no me alcanza con rabos de gato, entonces, ¿qué hago con esta plata? Puedo poner una calabaza, una, no sé qué hacer con una calabaza. Bueno, vamos a poner netamente esto aquí por si me respawne algún zombie para trazarlo más, no sé, y vamos a reparar cascarrabias de acá, supongo. No se me ocurre nada más. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos Caracono, Caracubo, me vienen los mismos zombies todo el rato, entonces, si ya viste que la formación funcionó una vez, esta calabaza funcionó en una segunda, y una tercera, y una cuarta, y así. A menos que, claro, ahora me tienen como 18 All-Stars, pero la vez anterior no había salido ninguno, así que lo dudo, pero... No sé, bueno, yo lo estoy viendo bastante sencillo. Obviamente esta es la formación típica, y se han traído ahora con plantorcha, yo creo que todos la han hecho, todos la piensan, es la típica, la clásica. Pero podéis jugar de formas más creativas, aunque te las juegas un poco a perder, pero puta, para darle más gracia al asunto, van a ser siempre las mismas weas. Tipo, podéis ponerme a hacer cañones, quizás sandías, lo que se te delante del orto, poner, para hacer daño en área, o quizás hacer una formación de hielo, poner sandías de hielo, con lanzagresantes géligos, con una seta congelada, qué sé yo, con pincho hierba. Podéis ir jugando con distintas cositas, quizás con plantas acuáticas, poner setas y despertarlas, voy a hacer muchas weas aquí, entonces... Maneras de pasarse de este modo hay de sobra, ¿cachai? Ay, se me cayó el teléfono, perdón, perdón el audio, perdónenme, espérenme un poco. Creo que ahí está... Plantitas zen, let's go, hace mucho que no me daban una plantita, weón. Vale, llegamos a la última bandera y la quinta, la final, así que vamos a ver. Platita, platita, eso. Bien, 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 vamos bien, weón, vamos bien, las cascarrabas están sufriendo daño, pero nada que no puedan soportar. Aparte que la pincho hierba, como les está pegando por abajo, mientras la planto echan los quemas, están sufriendo un daño, pero absurdo. Vale, 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 el de la puerta, el líder número uno, es el que está tanqueando un poco todo, pero la pincho hierba igual se lo está matando. ¡Epa! Me querías quitar mi nuez. Vale, 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 vale. Aquí no había podadoras. Oh, o sea, era moriste, moriste. A ver, vamos al jardín ser, a ver cuánto recolectó el cabronazo de Stinky. Eh, jardín ser, sigue despierto, oh, recolectó mil pesos, vale. Vamos a hacer crecer estas de acá, la... no sé si la pincho hierba ya creció al nivel máximo o no. Si creció al nivel máximo me alcanzaría para otro minijuego y podríamos ver cuál es, digo yo. Estaría interesante comprar uno más. A ver, vamos a regar. ¡Eh! Nivel máximo. Vamos a la... ¡Eso! Let's fucking go, nos alcanza para otro minijuego. Pero antes me gustaría ver cuál es la plantita que me va a salir ahora mismo. A ver, ¿qué me regalaron en el último batallón? ¿Qué hay aquí? ¿Qué vergas me dieron ahora? Por favor, que sea una nocturna que hace mucho... No, mejor no, una de día. Porque las nocturnas, lamentablemente, las poten si me dan plata, pero... Como no las superviso nunca, porque obviamente no tienen caracol para revisar, eh... hay mucha manera que se pierde. Por ejemplo, todo lo que ellos generen ahora, que están en doradito, no lo recogeré en la vida, porque no estoy. Tipo, aquí por último tengo a Stinky, que aunque el guón se duerma, lo puedo dejar con chocolate y cosas, pero ahí no tengo nada. Entonces... Y supongo que el acuario zen va a ser lo mismo, la diferencia es que nunca las voy a tener que regar porque van a estar en el agua, entonces... Ah, tengo que ir viendo, tengo que ir viendo. Epa, a ver, ¿qué eres? ¡Eres una pizona flor! Let's go, una pizona flor. A ver, compremos un minijuego. Compremos un minijuego, porque nos alcanza. Tenemos... No sé, son muy caros. Vamos a algunos de 10.000. B-Zombies, Portal Combat, Carreras, B-Zombies 2, B-Zombies Twisted, Salting Bankies, Invisibles. Me tinca... Me tinca el de Portal Combat. Vamos a comprarlo. Me tinca bastante, la verdad, no te voy a mentir. Vale, zombies de globo, All-Star y normales. Me los va a dar el juego... ¡Oh! ¡Oh! Ok. Ok, Portal Combat. Vamos a ver. Vale, tengo que darme una formación en base a lo que estoy viendo en pantalla. Recuerdo un poco este minijuego. Aquí tú podías cambiar el tema de... Los portales cambiaban a medida que avanzó la partida, ¿no? Algo así era, ¿no? A ver. Déjame poner esto acá, mientras tanto. Ok, vamos a poner... Un cartuch por aquí. A ver si funciona. ¡Epa! Let's go. Un guisante por acá. Lo bueno es que el zombie va a entrar y va a salir a la cresta del mundo. Ah, pero... Si tengo una repetidora que hago poniendo guisantes normales, weón. What the fuck? Vale, 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 vale. Vamos a poner el cartuch en todas las líneas, a ver por si acaso. Ah, mira. La inteligencia artificial sabe que no tiene que disparar porque no le va a llegar a nadie. Nice. Ahora, lo malo. Si entra un guán por línea 2, o sea, por línea 4, y va a salir por línea 5 de golpe, ¿cachai? Eso sí es negativo. A ver, vamos a poner un cactus acá. Por si las moscas, digo yo. A ver. Cactus, elimina este. Bien. Tenemos otra nuez. La vamos a poner acá. Vale. Me serviría un cactus en línea número 3. Tres. Tres. Vale. Voy a guardarme a ese guisante porque por ahora no lo crees. Oh, se mueven. Ok. Efectivamente se mueven los portales. Lo malo. La plantorcha queda un poco inutilizada ahora. Ok. Está en una posición más o menos similar. Lo malo es que si entra el de la... Si entra el de línea 3, va a salir por línea 1. Y si entra el de línea número 4, sale por línea 5 y sale de lleno. O sea, sale casi que en la puerta. Así que ahí está. Un poco complicadete. Vale. Repetidora por aquí. Sé como unos doble putazos. Eso. Ahora, me gustaría igual ver un poco el tema de las plantorchas quizás. Tengo muy pocas. No sé qué hacer con estos guisantes. Los veo poco útiles en este momento. Así que los voy a sacrificar. Así funciona esta hueá loca. A ver. Vamos a poner esto por aquí. Ok. Esto está bien ahí. A ti te voy a sacrificar. Otra no es por acá. Vale. Tengo milera de nueces completa. Cáctulos tengo todos también. Así que no los veo necesarios. A ver. A ver. A ver. Se trasladan los portales una vez más. A ver a dónde van ahora. A ver. Perdón si obviamente se mueve el micrófono. Lo tengo apoyado en un cuaderno. Yo sé que no es lo más. Ideal. Pero. Oh. Vale. Ahí está lo que les comentaba recién. Poggan. Apareció de golpe. Menos mal que esa nuez. La tenía como nueva. Entonces de vida está como piola. Pero. Pero verga. 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 A ver. A ver. Tengo varias cosas. Que puedo ir sacrificando. Ok. Vamos a poner esto por acá. Vamos a ir sacrificando cositas. Porque no me sirven aquí. ¿Dónde están? Oh. What the fuck. Espérate. Eliminado. Eliminado. Vale. Que pedaceres aquí. Vale. Ok. 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 La hicimos. La hicimos. La hicimos. Me faltan. Me faltan. Plantorchas. Bueno. Eso me falta. Plantorchitas. A ver. Y claro. Los del portal le pegan. Pero le están pegando a los de atrás. Vale. 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 No sirven daño. Oh. ¿Qué pasó ahí? Tuki. Eso. A casa a todos. A casa a todos. Vale. Me faltan plantorchas. Yo creo que estaría bien. Voy a quitar eso de ahí. Porque honestamente me molesta verlo ahí haciendo nada. Sacrificaría un cactus. Pero con la vida que tienen no hace falta. Vale. Si pueden reventarlos por favor. Gracias. Aquí vamos a poner. Peta cereza por acá. Eso. Deleteado puto. Vale. Podadoras por favor. Si no es mucho pedir. Si no es mucho pedir. Una podadorita. Vale. Cactus por aquí. Cactus por acá. Libramos espacio. Bien. Libramos espacio. Vale. Vale. Ya tenemos más espacio para poner otras cositas. Vale. Libramos más espacio. Las nueces están bien de vida. Entonces no hace falta cambiarles nada más. A ver. ¿Dónde se van a mover ahora los portales? Ah. Ok. Vamos esto por acá. Para que lo que tiren por el portal de línea número 3 se potencie. Y no vale la pena usar una peta cereza en este momento. Así que vamos a poner un cactus. Bien. Bien. Acá otro cactus. Vale. Que haga un poquito de daño. No está mal. No está mal. Vamos a poner un guisante por acá. Para que haga tiempo. Se sacrifica. Lo da todo por el equipo. Vamos a poner una peta cereza por aquí. Nos vaciamos al All-Star. Listo. A ver. Me faltan plantorchas aquí. Me faltan plantorchas aquí. Línea número 2 por lo menos. Oh shit. Vale. Me vino el All-Star. Me vino el All-Star. Ojo cuidado. Ojo. Cuidado. Vale. Vamos a poner esto acá. Bien. 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 Voy bien. Voy bien. Voy tranquilito. Voy relajado. Las plantas van bien. No me están quitando tan nada importante. Llevamos casi por la segunda bandera. Así que diría que voy bastante, bastante chill. A ver. Una plantorcha por acá. Vamos a ponerla aquí. Creo que la desperdició un poco. Porque esa área ya tenía plantorcha. Pero. X. Vale. Vamos a poner esto por acá. Para sacrificar y hacer un poco de tiempo. Para sacrificio. Para sacrificio. Para sacrificio. Y para sacrificio. Reponemos nuez. Vale. Y el All-Star. No le está llegando daño. Claro. Porque los portales se le transportan todo a otro lado. Vale. Vale. Claro. El All-Star no estaba sufriendo daño alguno. Porque no le llegaban los disparos. A su madre. Vale. Vale. Ok. Distracción. Vale. Sacrificio. Distracción. Se lo pidieron al tiro. Me falta un cactus. Para. O sea. Me falta una. Me falta una plantorcha. Eso. Vale. No completé la formación. Pero igual me quedo conforme con haber logrado sacar el logrito. Pero bueno gente. Hoy día jugamos. Portal Combat. Zombie Aquarium. Traga de perras. La bolera 2. Y el último. Batallón. 5 minujuegos. Bastante. Bastante. Entretenidos. Lo pasé bien. Lo disfruté. Si es que también te gustó el video. Puedes regalarme un like. Suscríbete al canal. Si no lo estás. No te olvides de la campana de notificaciones. Que está abajo a la derecha. Porque subo videos diarios. Todos los fucking días. Hay un video nuevo. Un short. Y los jueves hacemos stream. También tenemos la sección de miembros. Para que te puedas unir. Y ver todos los beneficios exclusivos. Que tenía. Desde emojis. Membresías. Videos anticipados. Exclusividad de los comentarios. Etcétera. Hay muchas cosas que tú puedes revisar. A la sección de unirte. También hay super chats. Lo que tú quieras hacer. Comparte. La que vas a más personas. Deja tu comentario. A ver si te gustó. Si no te gustó. Si quieres ver otra cosa. Y sin más que decir. Ah. Sígueme las redes sociales. Que están al final del video. En la descripción. Y sin más que decir. Lo voy dejando por aquí. Soy El Lux. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Gracias por ver.